Música Trascendencia en el tiempo, dignidad, belleza, capacidad intelectual, talento y coherencia personal son algunas de las palabras que identifican la protagonista del encuentro de esta semana de Jorge Rosario TV. Miralba Ruiz es una comunicadora que con el paso de los años se ha convertido en la principal presentadora de televisión proveniente de su generación por su trabajo en ascenso en la comunicación. Desde que se inició hace más de 20 años siendo participante del Miss República Dominicana Universo hasta luego ser conductora del espacio Viver Sábado llegando posteriormente a su gran universidad Telemicro donde pasó por todas las áreas que la formarían como la comunicadora acabada que hoy vemos desde presentadora de programas, productora y coordinadora de espacio experiencia suficiente para volar con alas propias y producir su propio espacio televisivo muy personal y posteriormente convertirse en el sinónimo de los programas de temporada teniendo una gran cantidad de producciones en su haber además de que Nondas Gersienas la han tenido como encargada de programación de la estación Millennium, conductora de diferentes programas y comentarista de temas sociales y políticos como lo ejerce actualmente y sobre política, televisión, su carrera y hasta quien apoye en las próximas selecciones hablamos con Miralba Ruiz en Jorge Rosario TV Señores, todo un lujo, todo un placer compartir en este momento con una persona que distingue los medios de comunicación en todos los ámbitos donde se desenvuelve donde se desenvuelve Miralba, que gusto tenerte con nosotros Igual para mí estar contigo, con tu audiencia a través de este medio Gracias por la invitación Claro, claro que sí, siempre un honor tenerte y sobre todo para nuestros seguidores porque tú eres una persona como con poca tasa de rechazo con mucha aceptación en la gente y eso Bueno, yo creo que, no sé, he sido una persona como, yo he llevado mi carrera como realmente he querido, he tenido el, no la suerte porque en su momento son decisiones que tú tomas Claro, claro Si hago esto o no hago lo otro, pero yo he llevado mi carrera como yo he querido y he tratado de llevar mi carrera de la manera más respetuosa para el público tratando siempre de aportar donde quiera que tengo la oportunidad de llegarle a una audiencia pero yo no, nunca me he hecho un estudio de si tengo o no tengo tasa de rechazo pero de que como todo el mundo hay gente a la que no le caigo bien Claro, claro Pero tampoco me quita mucho la historia Sí, pero en esos casos Es lógico eso Claro, pero hay casos que hay que ver a quién es cuando le cae mal porque también hay gente que comentan cosas, dicen cosas en los medios pero cuando uno se fija a ver, entonces tú dices Ah, pero es fulano Ah, bueno, no, también, también, eso también es importante, así es, así es Sí, definitivamente, yo no puedo, digamos que en estos primeros minutos no puedo dejar de hacerte la pregunta que cualquiera te haría en este momento ¿Cuándo te veremos de nuevo en la televisión de manera fina? No en programas así, tipo las transmisiones internacionales sino como te hemos visto en otras oportunidades Yo no sé, la televisión es siempre para mí una posibilidad es el medio del que vengo, es el medio que le agradezco, que quiero me siento parte de la televisión pero también sé que la televisión está pasando desde hace ya muchos años por un proceso delicado de transformación y la posibilidad de hacer un programa fijo a mí hace tiempo que yo me saqué eso de la cabeza por muchas razones bueno, una de las razones por las que empecé a hacer proyecto de temporada porque entendía que era más factible, más viable y que se parecía más a lo que yo quería hacer en ese momento entonces yo no digo que no, no digo que es una cosa que no pueda darse pero mi foco está en otra forma de hacer contenido y de hacer televisión si se quiere porque tú desarrollaste prácticamente, desarrollaste los proyectos de temporada hice alrededor de 10 proyectos de temporada y llegó un punto en el que, bueno, pues igual, o sea, las condiciones del mercado el tema también de las redes digitales toma mucho tiempo las redes también son un medio, muy fuerte, muy poderoso y mira, el último proyecto lo hice hace dos años que fue la segunda temporada de quítame 10 años y en una asociación con otras productores Kendri Yanoré hice Selva de Cemento que era un proyecto de temporada sobre la vida de los cantantes urbanos fueron 10 capítulos cada capítulo con uno de los muchachos del exponente del género urbano y esa fue mi última participación como productora en la televisión me gustaría seguir haciendo un proyecto de temporada pero todo va a depender de que los anunciantes apoyen o no esas propuestas y ha habido muy buena propuesta Masterchef, muy bueno Dominicana Gastal en un proyectazo o sea que el público ha tenido oportunidad de tener muy buenos proyectos en pantalla claro, precisamente con los proyectos de temporada que han venido como franquicias ahora también tenemos guerra de los sexos que se une a lo que se está dando no es en cierta manera una competencia para los productores locales que quieren hacer ese tipo de programas de temporada también es una competencia en el sentido de que tienen muchos más recursos ya un nombre creado una franquicia que solamente se instala en el país y se desarrolla y no comienza desde cero claro, o sea tú dices en el sentido de que cuando es una franquicia hay más posibilidad de apoyo en todos los sentidos porque es algo como que no es desconocido es cierto y de hecho uno de los grandes plus de las franquicias es esa los anunciantes claro ya saben a lo que van ya saben lo que van a obtener yo creo que es un poco falta de fe en la creación de contenido local pero igual es un reto que tenemos por delante yo misma empecé haciendo, comprando franquicias y ya luego fui como que abriendo un poco más flexibilizando franquicias hasta que hicimos también cosas que solamente eran muy locales pero no te puedo negar que hay mayor disponibilidad de recursos claro cuando son formatos que vienen de fuera y que ya han sido probados en otros países porque eso le da la al canal y al cliente le da la garantía de que no hay manera de fallar claro y a eso le agregamos que hasta el mismo público se siente también motivado a ver la versión local la versión local ¿cómo será? ¿será igual que lo de fuera? ¿qué tal? así es de esos proyectos ¿cuáles fueron franquicias de los que tú realizaste? yo hice dos temporadas de Cuestión de Peso que fue es porque sigue al aire en Argentina se hace todavía es una franquicia de Endemol que es una casa productora gigantesca Endemol es la casa productora de Masterchef también hice también el Camino de tus Sueños que es una producción de una casa argentina también que se llama Mandarina que son asociados a Fremantle que eran los que hacían America's Next Top Model y recuerdo que déjame ver el programa de diseñadores de esta Heidi Klum no me acuerdo como se llama el programa de diseñadores que han salido donde hay muchísimos diseñadores pero sí esos tres yo compré no han quitame 10 años ¿verdad? no quitame 10 años fue una adaptación el concepto original es de la BBC de Londres y se llama 10 Years Younger se hizo una versión para América Latina que se llamaba 10 años menos y lo que hicimos aquí fue una adaptación del formato ok o sea o sea que se ha caminado bastante sí ya son ya son en total unos aproximadamente más de 20 años ya en los medios sí ya son 21 años este año cumplo en los medios de comunicación wow tremendo qué tanto tú has visto que ha evolucionado la televisión específicamente que es donde tú iniciaste de 21 años hacia acá mira hemos cambiado en muchos sentidos yo pienso que esa es una comunicación más llana más directa ya por ejemplo los conductores no somos tan discursivos no hablamos tanto la gente anda más rápido hay que hacer la cosa más corta más rápida más precisa más concisa pero creo que a nivel general lo que nos ha faltado es inversión en los en la en los contenidos seguimos haciendo básicamente los mismos tipos de programas que hemos perdido programas juveniles programas infantiles programas culturales programas educativos y cuando hablo de programas educativos quiero hacer la salvedad no me refiero a programas aburridos ni a programas lentos porque ni el tipo documental no pero hay documentales muy chulos porque la gente ve y consume Discovery Channel que son documentales pero voy a una cosa muy bien hecha entonces me refiero a eso hemos involucionado en ese sentido hemos perdido terreno hemos perdido la capacidad de comunicar la televisión local a nuestros pequeños a nuestros jóvenes y nos hemos quedado haciendo solamente programa de panel programas musicales y programas de entrevistas si nada más en todo lo que hacemos salvo que chévere saber que es un programa educativo muy entretenido pero yo pienso que el único en su categoría claro claro y programa temático eso es lo que hacemos si si o sea por ahí ha ido la cosa en estos en estos últimos años como se ha visto en la televisión yo quiero te quiero consultar algo a ti como que sabes que conoces mucho del tema yo tengo una teoría y quiero que tú me la confirmes yo digo que dentro de unos años muchos pocos la televisión nuestra pudiera adaptar el sistema de otros países donde se contrata del talento y donde el programa donde el canal se encarga de todo porque los costos y una serie de cosas no no permiten que muchas personas de manera independiente lo hagan a menos que no sean quizás los canales y las grandes productoras no no se puede no se podría ¿qué tanto tú entiendes que eso pudiera darse en el país? eso sí eso va a ser muy difícil a mi juicio porque los productores independientes trabajamos así porque los canales no se arriesgan a asumir el costo de proyectos porque las grandes productoras no existen en nuestro país ahora mismo yo creo que produciendo cosas así de manera constante los que están haciendo MasterChef que son los mismos que hacen el programa de deporte donde está Juan Carlos Pichardo que son los mismos que están produciendo la guerra de los sexos y son extranjeros son venezolanos radicados aquí en nuestro país desarrollando contenido y formato para la República Dominicana bajo condiciones legales muy específicas y yo no veo a los canales dominicanos produciendo proyectos y contratando talento eso lo veo cada vez más difícil porque los programas fíjate que hemos ido perdiendo inclusive cuota de pantalla cada vez hay menos producción local y hay más enlatado porque es más fácil y es más rentable para los dueños de canales no definitivamente justamente luego de salir de esto no tiene nombre hacemos esta entrevista compartiendo contigo en estos momentos y también me surge preguntarte tú encontraste un nicho que quizás no habías experimentado un nicho donde tú puedes tener mucho potencial en opinión en este tipo de programas teniendo a Cavada teniendo a Pinky y ese tipo de dinámicas en las radios que no te habíamos visto hacer antes por lo menos en los medios así es bueno ya en esto no tiene nombre tenemos 6 años haciendo radio de 1 a 3 de la tarde todos los días en la nota con Roberto Cavada y Pinky Pintoro obviamente si estás Roberto es un programa donde va a haber opinión donde va a haber temas sociales temas políticos aunque nosotros tratamos muchos temas también temas de salud temas de deportes temas de farándula pero la verdad es que el grueso del programa es político y social un programa de actualidad básicamente pero los que me conocen saben que todos esos temas siempre han sido de mi interés y que los he seguido mucho de hecho lo he dicho anteriormente si tú te fijas desde que yo empecé a trabajar en la comunicación yo estoy involucrada en temas sociales ser por ejemplo desde Telemicro la que coordinaba espacio que era el proyecto el programa que todavía existe donde los jóvenes van a México era eso mismo involucrarme en que jóvenes de aquí vayan y se formen allá y aprendan y traigan algo a su país a los medios para que de alguna manera vayan mejorando la calidad en la televisión o de que vivan esa experiencia después salgo y muy personal eran entrevistas personales donde la gente te hablaba de su vida de su esfuerzo por ser quien soy y había siempre un tema con social díganos lo que pasa es que era una entrevista muy humana porque lo que yo quería era que la gente viera a la persona detrás del personaje y luego bueno igual con el mismo proyecto de temporada Cuestión de Peso era un programa de denuncia social Cuestión de Peso era un programa que hablaba de la problemática de la obesidad de las trabas que tienen las personas con temas de sobrepeso de que es una enfermedad que la gente a veces cree que descuido que no hay voluntad pero es una enfermedad es una adicción luego el camión de tu sueño que era un programa que le llevaba un camión lleno de cosas gente con muy bajos recursos pero con una historia de trabajo comunitario extraordinaria y quítame 10 años que era un programa de empoderamiento femenino o sea que toda mi vida he estado enfocada de alguna manera atraída a hacer cosas que que dejen algo más que solamente entretenimiento entretenimiento así es así mismo también me surge preguntarte tú encontraste un nicho que quizás no habías experimentado un nicho donde tú puedes tener mucho potencial en opinión y en este tipo de programas teniendo acabada teniendo a pinky y ese tipo de dinámicas en la radio que no te habíamos visto hacer antes por lo menos en los medios así es bueno ya en esto no tiene nombre tenemos 6 años haciendo radio de 1 a 3 de la tarde todos los días en la nota con Roberto Cavada y Pinky Pintor obviamente si estás Roberto es un programa donde va a haber opinión donde va a haber temas sociales temas políticos aunque nosotros tratamos muchos temas también temas de salud temas de deportes temas de farándula pero la verdad es que el grueso del programa es político y social un programa de actualidad básicamente pero los que me conocen saben que todos esos temas siempre han sido de mi interés y que los he seguido mucho de hecho lo he dicho anteriormente si tú te fijas desde que yo empecé a trabajar en la comunicación yo estoy involucrada en temas sociales ser por ejemplo desde Telemicro la que coordinaba espacio que era el proyecto el programa que todavía existe donde los jóvenes van a México era eso mismo y quería involucrarme en que jóvenes de aquí vayan y se formen allá y aprendan y traigan algo a su país a los medios para que de alguna manera vaya mejorando la calidad en la televisión o de que vivan esa experiencia después salgo y muy personal eran entrevistas personal donde la gente te hablaba de su vida de su esfuerzo por ser quien sos que había siempre un tema con eso lo que pasa es que era una entrevista muy humana porque lo que yo quería es que la gente viera a la persona detrás del personaje y luego bueno igual con el mismo proyecto de temporada Cuestión de Peso era un programa de denuncia social Cuestión de Peso era un programa que hablaba de la problemática de la obesidad de las trabas que tienen las personas con temas de sobrepeso de que es una enfermedad que la gente a veces cree que descuido que no hay voluntad pero es una enfermedad es una adicción y luego el camión de tu sueño que era un programa que le llevaba un camión lleno de cosas gente con muy bajos recursos pero con una historia de trabajo comunitario extraordinaria y quítame 10 años que era un programa de empoderamiento femenino o sea que toda mi vida he estado enfocada de alguna manera atraída a hacer cosas que que dejen algo más que solamente entretenimiento así es así mismo es una cosa a propósito también de que hablamos de tus inquietudes sociales y tu participación aquí en esto no tiene nombre ¿con qué tú estás ahora mismo? PLD, PRM partidos de oposición ¿cuáles otros partidos? ¿con nadie? ¿qué tal? yo estoy con el partido más importante para mí República Dominicana yo pienso que estamos en una coyuntura donde el país necesita de los mejores hombres y mujeres no importa desde qué trinchera estén yo creo que todos los años de política que hemos visto no nos han dejado nada positivo si vemos que te radicalizas en lo que tú crees si tú crees que todo lo que hace en tu partido está bien no es así si usted está en la oposición y cree que todo lo que se hace desde el gobierno está mal tampoco es así entonces empecemos a valorar lo que se hace desde cada lado de la manera justa para que tengamos un país más equilibrado yo no creo en entregarle mi cabeza a ningún liderazgo yo no creo en entregarle mi cabeza a ninguna creencia yo donde estoy necesito que me dejen cuestionar preguntar indagar y lamentablemente muchas veces yo veo que en la política tú tienes que hacer cosas y seguir liderazgos que tú no puedes cuestionar o sea no porque eso es así no porque dijeron que así es que va pero por qué entonces en ese sentido para mí la bandera el color que siempre voy a defender es la de mi país porque al final aquí es que vivimos todos peledeísta perremeísta leonelista hipólito de todos los partidos de los hasta de la ¿cómo se llama? los de los castillos el partido ¿cómo se llama? la fuerza la fuerza nacional todos al final vivimos todos aquí claro claro tú que te has desempeñado ya unos 7 años haciendo opinión política y eso ¿cómo tú ves estos casos de temas de libertad de expresión que se han vivido con muchos programas el caso Marino Zapete el caso también en su momento de Islando Fino otros casos que se han dado que incluso sabemos que el caso Marino Zapete fue sacado del aire de su canal y todo lo demás ¿cómo tú ves esas situaciones que se están dando en esos sentidos? mira yo pienso que en todos los derechos existen limitaciones nosotros tenemos 7 años aquí yo he trabajado en diferentes proyectos en diferentes canales y yo no he tenido nunca ningún tipo de problema nadie me ha bajado raya nadie me ha mandado líneas yo lo que creo es que uno tiene que tener varias cosas al momento de opinar y es o la certeza y la prueba de lo que tú estás diciendo para poder tirar para adelante con lo que tú estás diciendo o mejor no lo digas me explico yo puedo tener la presunción de que fulano de tal está acabando con tal institución pero eso es lo que yo percibo tal vez sí pero si yo no tengo cómo sostener eso frente a una audiencia a la que yo le debo ese mismo respeto no lo debo decir no lo debo decir entonces tal vez yo pienso que en el caso de los periodistas que tú mencionas creo que en el caso de Salvador Holguín fue que hizo algunas alusiones personales así es conchale hay que tener cuidado porque oye una cosa es tu opinar del trabajo y el desempeño de una persona y otra cosa es opinar de la persona son cosas muy diferentes tú puedes decir no me gusta el trabajo que hace Miralba y otra cosa es decir Miralba es tal cosa es muy diferente entonces yo no pienso que tengamos en nuestro país persecución política yo pienso también que los medios se cuidan mucho de sus relaciones con los poderosos pero eso no significa que es el Estado el que pida que te quiten o te saquen es que los dueños de los medios dicen conchale fulano me da dolor de cabeza porque dice la cosa y no la piensa porque dice la cosa y después se echa para atrás entonces los medios dicen bueno mejor déjame para no tener problemas y no asumir yo la responsabilidad porque al final también es responsabilidad del medio por supuesto sí sí finalmente tú entiendes que el país está en condiciones de elegir o de tener como elección como opción de poder un partido que no sea de los tradicionales de los que conocemos de los más posicionados a pesar de todo lo que se dice de las críticas tan amplias tanto al partido de gobierno como algunos líderes de la oposición realmente vamos o sea el país que tanto puede la oposición minoritaria obtener en unas elecciones así de manera real es muy difícil porque el país sigue siendo un país que está polarizado básicamente con dos partidos siempre ha sido así siempre estaba hace algunas décadas el reformista que era muy dominante versus el PRD que también era muy dominante y allí es un equinito el PLD a ver lo que pasaba y bueno ya luego eso cambió eso se recompuso de otra manera y era entonces el balaguerismo el PLD y más o menos el PRD o sea ha ido como variando ahora mismo quienes son los que polarizan esas fuerzas el PLD y el PRM los demás bueno un 10 un 5 un 8 un 3 un 2 menos de un 2 un 1% pero la realidad es que en nuestro escenario político siempre han existido dos grandes fuerzas siempre ha sido así que bueno definitivamente son detalles muy interesantes que es bueno saberlo porque siempre es bueno sobre todo tener no solamente las opiniones de las que sabemos que son identificadas con ciertos grupos sino también de aquellos que no necesariamente tengan una identificación con determinados colores y demás lo que pasa es que mira si tú me preguntas a mí este gobierno ha hecho cosas positivas yo te voy a decir sí y si tú me preguntas y el gobierno de Leonel hizo cosas positivas sí si este gobierno ha hecho cosas malas sí también y en el gobierno de Leonel también se hicieron entonces como que decir que todo no es bueno o que todo es malo no es real o que sabemos que no es así entonces yo lo que digo es si tú dices que todo lo que el gobierno hace está bien hay problema pero si tú dices que todo lo que se hace está mal también hay problema entonces yo lo que le pido a la gente es que haga un ejercicio crítico y que diga bueno se está haciendo tal cosa bien pero tal cosa hay que mejorarla ahora mismo yo creo que hay un reclamo en común de toda la ciudadanía frente a todos los partidos políticos PLD Fuerza del Pueblo PRM y es señores la impunidad la impunidad tenemos un país lleno de carreteras lleno de obras tenemos un país donde tenemos un 4% para la educación donde tenemos un seguro social que se abre cada vez más y llega más gente tenemos que mejorar la salud tenemos que mejorar la educación es verdad pero se han hecho cosas positivas las guarderías infantiles el metro son obras que son fantásticas pero y los presos para cuando entonces como que caramba esa deuda se va arrastrando se va arrastrando y va a llegar un día que el pueblo va a agarrar la soga y la va a jalar y al que esté ahí le va a dar duro definitivamente muchísimas gracias mirarlo por estos minutos a ti un placer por estar con nosotros con el público de Jorge Rosario te ve en todas las redes gracias 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 por ver el video.